Loquita Me encanta cuando te lo quites Me vuelto a fan de esa boquita Me está pa' llevarte a la playa Vi que ni me da ahí por meter Quítala Báilame sin paleta en mitad Yo te imagino un sogadita La energía no miente El cinto no falla, mam Déjale que fluya No estás tan alerta Estoy lento y tú me tienes alerta Ese talento que me alenta Me tiene la cabeza, ma Estoy delirando Con lo linda que estás De mis dos a treinta, te pongo a detectar Y me conoces, soy nuestro pambienta Me tiene la cabeza, ma Ella es un rey, yo ando con lo mío Hoy hay guayete, perreo encendido Vi que su mirada está puesta palido Quiere hacer mal, dale con un bandido Ella y sus amigas, los poderosas Cuando llegas, to' las gatas se ponen ser locas Domingo de yate con mi moza Baby, con este bikini te ves hermosa Hey, quita Me encanta cuando te lo quitas Me vuelto a fan de esa boquita Tu sabes pa' llevarte a la playa Y aquí ni me da que ponerte Quítala Báilame sin paleta en mitad Yo te imagino un sogadita La energía en mi mente El instinto nos falla, ma Cómo te quedan esos jeans Sin meterle al gym Tú caminas con swing Y se forma un motín Corte y un gatillo Si tú eras una queen Pa' mostrarle to' la nochezín Hey, en flor natural le leí to' la wing Y estaba seguro que tú eras pa' Ando queriendo que eso no te hiciera Y yo no voy a dejarlo para Después Con más ganas de a ti me quedé La primera vez que yo te besé Aluciné como el deseé Quítala Me encanta cuando te lo quitas Me vuelto a fan de esa boquita Tu sabes pa' llevarte a la playa Y aquí ni me da que ponerte Quítala Báilame sin paleta en mitad Yo te imagino un sogadita La energía no miente El instinto nos falla, ma